¿Qué tal supervivientes? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando súper bien Hoy día nos toca asalto, así que pues nos vamos para allá chicos Vamos a ver a nuestros amigos los saqueadores Sin más que decirles ni quitarles tiempo, pues vamos al saqueo Vamos a ver quién es la víctima el día de hoy Listo amigos, la víctima el día de hoy se llama Tincho, ¿ok? En mayúscula y todo, madre mía que base debe de tener, en serio Bueno, vamos para allá de una vez y que la suerte me acompañe Listo amigos, hemos llegado y como era de esperarse Es una base grande, pero no tiene moto, ¿ok? Vamos a ver la camioneta, pues nada Este, a ver, a ver, a ver, tenemos por acá una entrada Ok chicos, tenemos una pequeña entrada por ahí Y pues, bueno, bueno, vamos a ver todo el perímetro Todo, todo de una vez, de una manera rapidita Bueno amigos, muchas puertas, una base bastante construida a nivel 1 Y pues nada, vamos a ver, bueno, yo traje la pintura pensando que iba a poder modificarle la moto Pero ni modo, lo voy a dejar porque me va a ocupar espacio Voy a entrar por este lado de aquí, ¿ok? Este lado de acá hay menos pared y vamos a intentar al menos llegar al centro, ¿ok? Así que le damos de una vez Venga, hemos abierto una buena habitación Y pues bueno, tenía pared nivel 2 por acá, ¿eh? Vamos a continuar por este lado de aquí, una puertita ahí Venga, pared nivel 1 Vamos Bueno, 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 tenemos acá ya un pequeño laberinto Allá hay una frontera, tiene un logo gris Allá creo que, si no me equivoco, ya el término de la base Entonces sus cosas deberían de estar más acá al centro Así que pues vamos a romper esta pequeña puertita que hay aquí Venga, vamos Nivel 1 también Y uno más Venga Ya hay más cofres acá Este, vamos a llegar ya al centro Pero no sé si vienen los zombies ya A ver, hay que estar atentos a eso Bueno, nada Vamos a romper un par de paredes más Y creo yo que ya es tiempo de abrir cosas, ¿sí? Vamos a romper esta pared de aquí No he traído muchas achuelas Pero sí he traído materiales, creo No, no he traído materiales, ¿ah? Me estoy quedando sin achuelas Venga, acá no hay nada Ya vienen los zombies Ya vienen los zombies chicos Así que lo matamos rápido Y nos vemos al rato Opa, opa ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Yo quiero pelear con ustedes chicos Opa, los gorditos Venga Se están yendo de nuevo los zombies Ok Esta es una Mala señal No, 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 no Esta es una mala señal porque Me voy a quedar sin achuelas Joder Es en serio esto Me voy a quedar sin achuelas Para poder abrir todo Hubiera traído materiales en ese caso Bueno, este Vamos a abrir esta puerta de acá, creo yo Porque Si no voy a terminar este Esta es achuela Nivel 2 ya Achuela de hierro Vamos a ver qué hay acá Nada Bueno, bueno, bueno Acá ya está la parte de afuera Vamos a intentar abrir Una parte que tenga nivel 2 Joder Es que Este tío A ver, vamos a romper este lado de acá Venga Perfecto Tenemos más cofres aquí Y bueno Yo lo que voy a hacer es Abrir cofres de una vez Voy a darles un toque a cada cofre Porque me estoy quedando sin achuelas Y no me quiero ir con las manos vacías Ojo con eso Me estoy quedando de hambre ya Bueno, traje comida Perfecto Vamos a darle un golpe a cada uno Ok Vamos a darle Bueno Creo yo que con esto son 4 golpes Vamos a darle 3 acá 1 2 3 Joder, ahí vienen En serio A ver Vamos a ver si se van de nuevo Venga Pues el zombie Me ignora totalmente Y se va Dice Ah no, no me jodas Yo me voy Yo no quiero enfrentarme a él Me da igual esta base Y se largan los zombies Así sin más Bueno, le di 3 ahí Vamos a darle 3 a este de acá también 1 2 3 Perfecto Se me rompió la herramienta ya Vamos acá 1 2 3 Bueno, las bases siguen en peligro Si van a estar así que los zombies se van Pues ni modo Vamos a poder saquear todo lo que querramos Ok chicos Le voy a dar acá también De una vez 1 2 3 Se rompió el arma de nuevo El achuela Ya no me quedan achuelas ya Vamos a ver si encuentro materiales al menos 3 Tengo las C4s Tengo las C4s ahí Puedo reventar paredes con eso La pregunta es ¿El grande se irá? Ese es el detalle hasta ahorita chicos Bueno Ya tengo para abrir todos esos cofres Y pues Que la suerte me acompañe chicos La verdad Vamos a esperar a ver que Que los zombies no Que los zombies no Sino que Quiero encontrar materiales para Más achuelas Joder Venga ropa No ropa no necesito yo la verdad Bueno zombies 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 A ver Vengan Quiero pelear por favor Háganme gastar las armas No jodan en serio Van a estar en ese plan que se van Que jodan Bueno vamos a abrir el siguiente cofre Que estaba por acá Ya un golpe Venga a ver que hay por acá Que hay por acá Con una máscara no me sirve Bueno zombies zombies ya Ya es tiempo Yo quería matarlos Quería hacer la cámara rápida Con musiquita y toda esa vaina Pero Que vaina en serio Que se larguen Y por este lado eh Ojo que por este lado se van Bueno ni modo Vamos a continuar Otro cofre más Si lo mismo pasa con el grande Sería la Uy 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 De hecho No no lo voy a equipar todavía Todavía no lo voy a equipar Venga 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 No me golpees No me golpees Venga Estoy invicto Se van Jaja Que joda Dios mío En serio Esto es lo máximo No lo han arreglado Y eso que Ojo con eso que Hay gente que lo ha reportado He visto yo en el chat global De Habla Inglesa Y por ahí estuve viendo Y lo han reportado Este bug Increíble Esperemos que todavía No lo solucionen En todo caso Para poder saquear a gusto Bueno venga Vamos a darle un golpe más ahí Creo que ya Se me va a gastar en la chuela Venga no Basura Bueno 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 Basura no Acá tengo gasolina Que joda con este saqueo En serio Necesito materiales Joder Necesito materiales yo Venga Bueno pistolas A ver Nos llevamos las pistolas Y listo Bueno chicos Ya estoy a un paso De que me salga el grande Y no me quiero arriesgar Voy a hacer algo Voy a romper eso Y automáticamente salgo Pero así Enseguida Ok Porque No me quiero arriesgar Acá estaban las armas No Perfecto No me quiero arriesgar De repente el grande No se va Venga Joder Herramienta rota Que no le di yo Vamos 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 Corriendo Vamos corriendo Pero así Lo máximo Venga Va a venir el cabrón ese Ey Ey Ahí viene No jodas Se fue En serio Que fin O sea Dos actualizaciones Y en vano esto Y yo que quería acción Chicos Ey Joder Se fue el grande Madre mía Tengo para rato acá Amigos Yo pensé que este video iba a ser rápido Pero Este video tiene para rato Porque voy a poder romper Siempre y cuando tenga todas las hachueras Miren esto Miren esto Yo creo que Es más que suficiente De hecho le dejo la comida yo Porque La verdad no me lo esperaba Increíble Es que esto no lo puedo Ni siquiera Terminar de creer Me voy a equipar esta ropa Se largó el grande Amigos Se largó así Sin más Bueno Este Vamos a seguir reventando la base ¿No? Ya que no nos queda otra Venga Joder Encontramos un cofre Ya acá Perfecto Madera Venga Necesito piedra Necesito piedra Y seré el hombre más feliz del mundo Con piedra Un poquito de piedra Venga Vamos a coger esta chuela Y si tenemos suerte chicos Si tenemos suerte Hay un depósito de piedra acá Venga Vamos a darle a este Hubiese entrado por este lado Ya que lo veo ahora Madre mía Madera No Necesito piedra yo Joder Necesito piedra Este cofre debe tener piedra Vamos Venga 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 Que suerte Maldita sea Que suerte Bueno chicos Estoy emocionado Porque la verdad No pensé que este bug Seguía funcionando Y pues bueno Sigue funcionando el bug Vamos a crear achuelas Con toda normalidad Vamos a terminar de abrir Todos los cofres Y a ver que hay de bueno ¿No? Que hay de bueno para llevarnos Ya que acá solamente hay madera Y yo quería madera para Únicamente para abrir los cofres No quiero madera para llevármela Esto se farmea muy fácil Este A ver ¿Cuánto tenemos acá? De hecho Este Las C4 creo que ya no las voy a usar Aunque sí Para reventar muros nivel 2 Aunque sea Venga Vamos a abrir esta pared de acá No Quiero abrir la pared Venga Ahí Perfecto Perfecto Nos quedamos sin achuelas Entonces Ahora sí Creamos dos más Venga ahí Listo Tenemos por acá Otra cosita más Tenemos el generador Que no está nada completo Tenemos la moto Vamos a ver que le falta Bueno, bueno, bueno Tiene el depósito al menos Bueno En fin Ese es un buen inicio Vamos acá Listo ¿Qué hay acá? Pues basura Yo quería acción con los zombies Pero bueno Este bug sigue funcionando La verdad Los raideos ya no tienen sentido No hay acción Eso es lo malo Pero 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 Este bug beneficia a muchísimos Porque Si no nos van a atacar Los zombies Ni siquiera va a venir El El grande A fastidiarnos Pues Ni modo ¿No? Bueno Vamos a terminar de abrir toda la base Se preguntarán chicos ¿Por qué voy a usar la C4? Si Para matar a los lobos estos Deben ser sus amigos fieles Sus fieles compañeros Digo yo Porque no tiene a los perros Entonces sus lobitos Deben de ser sus amigos Más este Leales Si se puede decir así ¿Ok? Algunas personas tienen mascotas De En la base Pero bueno Yo los voy a matar Me da igual Venga Adiós lobitos Madre mía Como explotaron Y hizo 300 de daño Creo Jódanse perros Venga Vamos a crear achuelas Vamos a terminar de entrar Esta parte de acá Para ver si hay algo positivo ¿No? Ya que el resto solamente es frontera Venga Acá hay más cositas ya A ver Vamos a ver si tiene De repente placas de acero Cobre Esas cosas ¿No? Que a mí me interesan bastante Más que las armas La verdad En vez de En vez de Una pistola Prefiero llevarme cobre O acero Venga ahí Nada vacío Acá hay otro cofre También Vamos a abrirlo Por supuesto Venga Como les digo yo Placas de acero Esto tenía que Esto no tenía que salir mejor Placas de acero Muy bien Vamos a crear achuelas A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por acá? Vamos a Necesito una achuela más Pero voy a tener que Sacar esas cosas de ahí Perfecto Bueno Vamos a crear Como les digo yo Estas cositas sirven Pero bueno Cobre tengo Si fuera lingote quizás Pero cobre tengo cantidad Para fundir Así que eso Me da igual Pero el lingote de acero Si me lo llevo Creo que eran sus dos únicos Lingotes de acero O placas de acero Joder Me confundo Disculpen chicos Y me faltan achuelas chicos Voy a traer achuelas Enseguida Listo amigos He regresado Y pues bueno Vamos a reventar Este banco de trabajo De acá A ver si tiene algo bueno En el horno de fundición Nada Vamos a ver las mesas De Estas de acá Para hacer el banco de trabajo Este es banco de trabajo Esto es horno de fundición Ok chicos Pero bueno En total Todos son bancos de trabajo Todos son mesas De De herramientas de trabajo Pues nada Nada por aquí Nada por allá Pues bueno Creo que ya Hemos abierto toda la base Definitivamente Listo amigos He conseguido más achuelas Y vamos a romper Este lado de acá Que me falta Vamos a ver Que podemos encontrar Pues nada Achuelas de hierro requiere Achuelas de hierro también Vamos a ver por este lado Listo amigos Voy a entrar por este lado Vamos a ver si hay algo bueno Aunque no Aunque lo dudo Que haya algo bueno Porque Esta parte simplemente Es este Para Para frontera Ok chicos Este saqueo llegó a su fin Voy a hacer un recuento Voy a revisar bien los cofres Y nos vemos En la base Uy perdón amigos Me encontraron Me pillaron Este meando al perro Bueno este A ver Hacemos un recuento Excepto los Filtros de aire Que los saco de mi base Porque he guardado El arma modificada Que lleve Y el arma Que yo tenía acá puesta Ok chicos Y en teoría Todo esto es lo que Me he podido traer Ok chicos Este A ver Me faltó abrir un cofre Y resulta que ahí estaban Las armas cuerpo a cuerpo No me había dado cuenta Porque me faltaban Achuelas de hierro Y bueno Conseguí una chuela de hierro Que estaba ahí guardada En un cofre Logré abrir ese cofre de ahí Pues recolecté Estas armas de acá Y bueno Se preguntarán Por qué he traído Las pilas y el carbón Porque me sobraba espacio Revisé toda la base Revisé todos los cofres Que ya había abierto Menos los cofres troll Porque estaban vacíos Definitivamente Están vacíos esos cofres Pero bueno He logrado conseguir Todas estas cosas Y estos dos Porque me sobraba espacio Ya no tenía más sitio O sea No tenía nada más Que llevarme de importante Entonces digo El carbón me falta Para poder hacer El acero Para poder fundirlo Y las pilas Pues para decorar Mi tabla de Mi tablero este De ¿Cómo se llama? Joder Me olvido el nombre esto Vamos a ver Vamos a buscarlo por acá El soporte de armas Ok Para eso he traído las pilas Y bueno Pues nada más Esto es mi botín Del saqueo Me he venido bastante satisfecho La verdad Tengo armas ya Para hacer el bunker Para ir al farmeo Ahora vamos a ver Si el filtro de aire Todavía sigue funcionando Como debe de ser Perfecto Sabía que podía confiar en ti Pero vamos a ver Cuanto se le puede dar Vamos a ver ahí Perfecto Vamos a dividirlo Uno más A ver Perfecto Con uno Tranquilamente se van Y estos filtros Yo los dejo ahí en la entrada Porque definitivamente Lo van a necesitar de nuevo Así que le doy a compartir Y pues Nos vemos amigos Saqueadores Vete Vete Largo Vaya basura Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les ha gustado Dejenme un buen like Compártanlo con sus amigos Cualquier sugerencia Opiniones Y que les ha parecido Este botín Y este saqueo Pues dejármelo en los comentarios Ya saben amigos Bueno y en la descripción del video Están mis redes sociales Espero que les haya gustado chicos Disfruten el juego Disfruten los eventos Disfruten estos saqueos Intenten hacer eso De llevárselo a los zombies por arriba Que creo yo Que es la única salida Por el cual se bujean Y pues bueno Que más le puedo decir Aprovechen el bug Mientras está Ese es error de kefir Ya hay gente que lo ha reportado Pero si no lo han arreglado Con esas dos actualizaciones Pues tienen tiempo De seguir saqueando Tranquilamente Así que nos vemos En un siguiente video amigos Cuídense Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!